KPMG presenta la serie de podcast Voces de Forensito. Recientemente la firma ha sacado los resultados de una encuesta titulada una triple amenaza en las Américas referente a fraude, riesgos de incumplimiento y ciberataque. El estudio revela que el fraude, las preocupaciones por el incumplimiento, los ciberataques son comunes, más graves y se espera que aumente su frecuencia. También me gustaría presentarles algunos insights referente al desarrollo de estos resultados. Uno de ellos está muy relacionado con las empresas que fueron encuestadas. La mayoría de las empresas en Norteamérica y América Latina informaron que han sufrido pérdidas por fraude e infracciones de cumplimiento ciberataques que representan el 1% de sus ganancias totales. Adicionalmente a eso también se ha revelado que aquellas empresas de tamaño grande están muy conscientes de que el riesgo de fraude es aún mayor. Las amenazas de fraudes difieren entre aquellas empresas localizadas en Norteamérica de aquellas que están localizadas en América Latina y está muy relacionado a la concientización de cómo abordar los riesgos de fraude. La pandemia referente a COVID ha empeorado las crisis, cosa que ya sabemos, no es una noticia nueva para nosotros, pero sí ha causado muchísimos inconvenientes al momento de enfrentar situaciones desfavorables en referencia a fraude. Las empresas esperan que los eventos de fraude aumenten en el año 2022, en todo su contexto, pero también se ha revelado algo muy interesante. Pocas empresas están completamente conscientes de una adecuada gestión de controles de fraude, cumplimiento y ciberseguridad. Les invito a que lean el estudio completo y estoy convencido puede darle buenos insights para afrontar situaciones desfavorables en el año 2022. Mi nombre es Armando Briseño, director de Forense de KPMG en Perú. Buen día.